3, 2, 1, grabando, estamos en vivo. Buenas tardes a todos, saludos Dan, muchas gracias por estar ahí. Hoy es día miércoles 22 de abril del 2020, estamos por el webinar de confinamiento número 18, nos quedan 2 más 1 de los que están programados por ahora y hoy dedicado a una petición al oyente que habéis tenido todos. Hola Aitor, buenas tardes y es un protocolo llamado MQTT, advierto que probablemente el webinar de hoy sea un pelín técnico, aunque solo vamos a dar un barniz sobre el MQTT, pero es que también no lo sé qué opinará Luis, es que el MQTT es tan sencillo que tampoco da mucho mal de sí, ¿no? No, no da mucho mal de sí, es como un servicio de mensajería. Así que espero que hoy el webinar va a ser un pelín más corto, entonces vamos a desarrollar un poco la teoría del MQTT y qué es, de dónde viene, cómo se creó, cómo se configura, vamos a recorrer un poco cómo se configura en nuestros controladores favoritos y finalmente el señor Luis Arturo Fernández de Ideas Domóticas que me acompaña hoy, que nos acompaña hoy, nos hará una pequeña demostración taller prueba. Como veis todos los días soy capaz de engañar a alguien para que salga aquí a torear conmigo y cubra mis carencias técnicas como torero. Bueno, como sonidos y no está en punto, no empezaré con mi presentación propiamente dicha, contestamos preguntas... Hasta ahí diez. Hasta ahí diez. Tenemos ocho minutos, contestamos preguntas de toda índole, de tecnología, psicológica, tecnológica y lo que queráis. Y recordaros que mañana tenemos un webinar increíble sobre la Casa Solar que funciona sin sol, Santalpi, donde también estará Luis, seguramente. Y el viernes tenemos a Raúl Carretero hablando de... Hablando de Apple HomeKit. Y el sábado tenemos el webinar para los niños con premio. Aquí tengo el premio, os lo recuerdo. Hay casi 40 inscritos para el webinar del sábado dedicado a los niños, ideas y tecnología. Y espero vuestras ideas y vuestras ideas sobre cómo presentarlo para el webinar del sábado. Miriam, di algo del webinar del sábado. Hace un poco de publicidad. Que no nos han escrito... Que no nos han escrito nadie. Luis va a presentar ideas el sábado. Él no lo sabe. La idea es que nosotros pondremos dos o tres ejemplos y haremos una pequeña práctica. Pero lo que queremos es que la gente... Jolín, si va a participar, que muestre una idea que no tiene por qué ser ideas tan rebuscadas. No os volváis locos. Es nuevas tecnologías. Niños, coronavirus. Ahí puede haber de todo. Sí, sí, sí. Pero la gente... No es el que nos llama la atención, oye, lo del sorteo. Mira que me lo quedo yo. No es un sorteo. No es un sorteo. Es una votación. Es una votación. Maravillosa votación. Efectivamente. Aquí el que realmente se lo trabaje, lo ocurre y sea una idea que todos votemos y decidamos que es una idea que está bien, pues se llevará el premio. Y si no, me lo quedo yo y me no... Será una votación para la comunidad. Lo mismo nos lo donan, Miriam, para que hagamos un webinar con él. Bueno, pues nada. Buenas tardes a todos. Decirnos, como todos los días, por favor, si se nos oye mal, si se corta, si tenemos que cambiar algo en el setup. ¿A los niños también de 30 años también pueden participar? Por supuesto que pueden participar los niños de 30 años, Eduardo. Si tienes un sobrino o alguno que puedas engañar, pues te lo pones ahí al lado. Aquí dice Javier que nos dona a los niños. Es una idea. Lo mismo te la votan, Javier, y ganas. Javier Arias. ¿Qué más? Iba yo a decir algo y se me ha... Voy a cambiarme, dame un minuto. Voy a cambiarme de red, ¿vale? Que es que estoy... Me voy a cambiar a la de ASL. Pues venga, cámbiate de red. Hay una pregunta por aquí. ¿Entre qué edades de los niños tenéis pensado el sábado? Pues no sé, hasta 12 años o así, ¿no, Miriam? No. Más. Entre todas las cosas, por una razón, porque va a participar nuestro hijo, que tiene 15. Ah, bueno. Pues hasta 15 que tiene nuestro hijo. Acabamos de cambiar las bases del concurso. Por la... Tongo. Ya están diciendo que Tongo. Por supuesto, la idea de nuestro hijo no va a concursar. No os preocupéis. Es simplemente para haceros la demo. Nuestro hijo no tiene ideas. Es por lo menos buenas. O 15 años. Bueno, vamos a hacerlo de todos los días. Si queréis poner por el chat desde dónde me escribís, qué tiempo hace, a ver quién es el que está más lejos, por un lado. Y por otro lado, me gustaría saber... No voy a hacer hoy la encuesta, porque supongo que la mayoría de la respuesta es no, pero de los 62 personas, muchas gracias a todos una tarde más que estamos aquí. ¿Me podéis decir quién ha usado real, quién ha configurado y ha hecho una transmisión real por MQTT? Para que nos hagamos una idea, poner MQTT sí y el sistema con el cual. Los que no, no digáis nada. Por favor. Y el tiempo, pues nada. Asturias, nublado, panza burra, no llueve, no hace calor, no hace frío hoy. ¿Quién pregunta a partir de qué edad? Si saben hablar... No, hombre. Otra de las participantes tiene tres años. O sea que aquí... Bueno, aquí tenemos Raúl Palacios. Dice sí, Gidon con JMQTT. Bien, eso es lo que vamos a demostrar. Antonio, MQTT con Home Assistant. No, con Home Assistant. Más MQTT con Home Assistant. Sergio Balbuena, tres. También. ¿Alguien más? Desde Yerena. ¿Dónde está Yerena? ¿Yerena? ¿Eso es Extremadura? Conozco MQTT bastante. Sí, Aitor. Es que es Aitor. Aitor, no. OpenHB más MQTT. Allá está. MQTT con Google Assistant. Sí, con no de red. Madre mía. Esto... ¿Tú sabes algo de no de red, Luis? No de red... De oídas. Como hay tanto... Sí, Extremadura Sur. Sí, mi padre es de Zarzacapilla. De cerca de Yerena. De ahí, de la Serena. Cerca de Cabeza del Buey. El pueblo de los estopas. Saludos a Extremadura. Fuerza para Extremadura. MQTT con Home Assistant. A ver, vamos a lanzar la pregunta. ¿Queréis un webinar sobre no de red? TikTok, TikTok, TikTok. ¿A alguien le interesa? Hay una transparencia donde digo algo de no de red. A ver si alguien lo consigue explicar. A ver, ¿quién ha dicho esto de no de red? A ver, que me voy a quedar con la copla. A ver, Manuel... Manuel... ¿Cómo es esto? Guimarey. Manuel Guimarey. Vas a ser elevado panelista en un momento dado de este webinar de hoy. Que lo sepas. Dice, pues sí, no es mala idea. Desde la Sierra de Madrid. Tiempo nublado. De no de red estaría muy bien un webinar. Bueno, pues puede ser. No de red, no de red. Sí, hay cositas por ahí con no de red. Sí, 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 sí. Bueno, poco a poco. Desde Montavernet. Buen día con sol. Montavernet. ¿Eso dónde es? Eso debe ser. Raúl San Félix. ¿Esto qué es? Alicante. Levante. Ah, Valencia. Vale. Aprendemos geografía en estos webinars. Aprendemos de todo. Es maravilloso. Sí, sí. Totalmente. No de red, no sabe, no contesta. Bueno, son y ocho. Dos minutos y empezamos. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. En vez de dormir la siesta, escucharnos. 59 más 4, 63 personas aquí dispuestas a hablar de cosas guays. O muy guays. Qué narices. ¿Qué más sale por aquí? Dice el señor Aitor Iturroz en Técnica, Centro Tecnológico del País Vasco. Estamos desarrollando una distro para Raspberry con no de red MQTT, cliente MQTT web y fácilmente configurable. Aitor, ¿quieres webinar? No sé si lo sabes, no sé si eres consciente. Pero estaría bien. La verdad es que sí. Me dice, ¿y eso tiene nombre? Lo que no tengo es mucho tiempo. Ya, ya. Bueno, creo que ahora sí tienes tiempo. No, 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 que están preparando mucha materia. Ah, mira, y lo llaman, lo han llamado Iombian, es I-O-T-Raspibian, muy bien. Y está en la distro, o bueno, en el repositorio, en el GitHub de Técnica, escrito T-K-N-I-K-A, con K de kilo, T-K-N-I-K-A, Técnica, distribución I-O-M-B-I-A-N, en el repositorio de GitHub de Técnica, para los que tengan interés de esa distro maravillosa para Raspberry Pi con no de red Mosquito, un cliente MQTT web, fácilmente configurable. Y todas estas palabras los vamos a explicar hoy. A partir de ahora mismo, 3, 2, 1, son las 5 y 10 de la tarde y empezamos oficialmente el webinar. Hoy es día 22 de abril del año 2020. Seguimos en confinamiento, parece que vemos la luz y pronto volverán las cosas poco a la normalidad. Y hoy día miércoles tenemos una presentación sobre un protocolo de comunicación ligero, simple y que se está haciendo muy, muy famoso y muy utilizado para integrar diferentes sistemas que se llama MQTT. Somos Domótica Da Vinci, empresa de domótica, integración de sistemas, programación puesta en marcha, proyectos, distribución de productos Z-Wave a través de nuestras tiendas también y todo lo que se tercie con tecnología en general, con tecnologías de control en particular, domótica para el hogar, sistemas de control para edificios de uso no residencial y todo lo que vosotros queráis y nos solicitéis por los webinars, pues estaremos encantados de hacerlo. Conmigo hoy Miriam Suárez Suárez, la otra media y a mitad de Domótica Da Vinci, José Miguel Rubio Varas, Chemi, que no Chema, servidor de ustedes y hoy nos acompaña Luis Arturo Fernández, que también nos habla desde las afueras de Oviedo. Bueno, él es físico de formación, trabaja como consultor, como integrador de sistemas, responsable de IT, bueno, muchísimas cosas. Ahora mismo es el responsable de IT de una empresa eléctrica aquí en Asturias y trabaja y colabora con nosotros en numerosos desarrollos y proyectos. Os tengo que decir que es auténtico crack, monstruo de la programación y de las instalaciones. Es una maravilla y, bueno, pues nos conocimos porque su casa, que tiene una casa preciosa, las afueras de Oviedo mirando la Sierra del Aramo, su mujer y él se la construyeron con sus propias manitas y está domotizada hasta las entrañas, más incluso que la mía. Y Luis hizo una cosa que yo no hice y tenemos una envidia mutua porque él construyó su propio sistema domótico, lo programó con estos deditos. A ver, estos deditos, Luis, ¿cuáles son esos deditos? Se programó su propia casa con su propio sistema domótico en HTML5 y, pues, eso me muere la envidia porque él creó su propio sistema domótico. Y él dice que se muere la envidia conmigo porque yo sí que creí una empresa de domótica, así que esa es nuestra simbiosis. Bueno, Luis, si quieres dar las buenas tardes y decir algo, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Encantado de conoceros a todos vosotros, aunque sea telemáticamente y, bueno, espero que lo que os digamos, aunque, bueno, parece que hay por aquí mucha gente que ya entiende del tema, pero, bueno, siempre se aprende algo. Hay cosas que a lo mejor, pues, no se llegan a saber del todo y siempre tengan alguna idea. Aquí lo que es importante es conseguir ideas para que después vosotros podáis seguir tirando del hilo y trabajando en ello. Muy bien, pues, si no hay preguntas y se me oye y se me ve bien, comparto mi pantalla y vamos al chorizo. Aquí, ver pantalla completa. Me aprenderé en alguna vida cuál es la forma de ver esto en pantalla completa y darle fullscreen. Ah, mira, con la F. Bueno, ¿me veis bien? Miriam, ¿se ve la pantalla completa? Sí, sí. ¿Se ve el logo de Domótica Da Vinci? Vale. Pues nada, ya nos hemos presentado. Luis Arturo Fernández, Ideas Domóticas. Aunque el logotipo parece que pone I4D o I más D, pero la empresa, bueno, la iniciativa domótica de Luis, entre un montón de cosas que hace, es Ideas Domóticas. Y hoy nos toca una introducción a MQTT. Bueno, pues vamos a lo básico. ¿Qué significa MQTT? Lo primero que quiero decir es que probablemente uno de los éxitos de MQTT es que el nombre está muy bien puesto. Todo el mundo lo llama MQTT y luego lo confunden con Mosquito. Bueno, pues como digo todos los días, si hoy tenéis que aprender una sola cosa, por la gloria de mi madre, una sola cosa, por favor, aprender que MQTT y Mosquito no es lo mismo. Es parecido, son primos, hermanos, pero hay una diferencia y no es lo mismo. Así que un milipunto negativo para el que confunda MQTT con Mosquito. Bueno, MQTT significa Message Queuing Telemetry Transport. Bueno, un sistema de mensajería y cola y transportes de telemetría. Las características principales de este protocolo es que es un protocolo abierto, totalmente disponible para el que lo quiera usar, muy, muy ligero. Está estandarizado por dos entidades, por OASIS y por la ISO. Y bueno, pues es una arquitectura emisor-suscriptor. ¿De dónde viene el invento? Pues como me suele gustar todos los días, pues esto, los ingenieros, son los que ingenierean. Y pues unos ingenieros tuvieron una necesidad no cubierta con los protocolos que había e inventaron MQTT. ¿Quiénes fueron? Pues en el año 99, 1999, Andy Stanford Clark y Arlen Knepper. Y bueno, pues este Ander Stanford Clark, que ahí tenéis la foto de este señor, pues trabaja para IBM. Por eso muchas veces se dice que MQTT es un protocolo respaldado o impulsado o nacido en IBM, aunque en realidad fue este señor. La necesidad que ellos tenían era de monitorizar una tubería petrolífera en el desierto. Y esta monitorización tendría que hacerse vía satélite con un enlace carísimo. Y en medio del desierto no podían alimentarlos, pues eran emisores a baterías o a pilas. Entonces necesitaban un protocolo muy, muy ligero y muy, muy eficiente. Y entonces, pues inventaron este MQTT que, bueno, pues en el año 2013 IBM lo estandariza con Oasis y en el 2016 también pues la International Standardization Office le da validez ISO y le da un número ISO. Para los que no lo sepáis, no sé si Luis es más experto en esto, no os lo podría decir. Bueno, pues Oasis es otra entidad certificadora de otro organismo de estandarización parecido a la ISO. Y entonces, pues bueno, desde entonces esto ha sido una auténtica explosión y tiene muchísimos usos en esto que se ha dado en llamar el IOT o Internet de las Cosas o Internet of Things, que son aparatos normalmente transmitiendo una pequeña información con una pequeña necesidad de ancho de banda y con un requerimiento de consumir poca energía pero mandando los unos y los ceros para decir me he encendido, me he apagado o mandar una temperatura o lo que sea. Entonces, pues bueno, todo se basa en una arquitectura donde hay un servidor que se llama Broker, lo voy a explicar ahora después, y hay una serie de clientes que pueden mandar los datos o escuchar los datos. Tú puedes mandar los datos si quieres y para escuchar los datos, pues los clientes se suscriben. Es una suscripción como el que se suscribe a un podcast o a un periódico para recibirlo periódicamente cada vez que haya una noticia nueva. Entonces, pues bueno, las ventajas ya las veis. Es un protocolo muy ligero, muy rápido, muy eficiente, utiliza muy pocos recursos en la red y hace una distribución muy eficiente de la información. Es muy fácil de implementar y de desplegar y consume mucha energía. Las desventajas, bueno, pues quizá Luis nos puede decir algo más, pues un ciclo de transmisión lento que para el tipo de necesidad que tenemos de sistemas de control en domótica o en mimótica puede ser de sobra, que puede ser el descubrimiento de los recursos, puede ser complejo, asuntos de seguridad, que si le queremos añadir la capa de cifrado, bueno, pues tiene que ser adicional y pues que a lo mejor puede llegar a ser difícil crear una red global escalable. Pero dicho todo esto, pues las ventajas superan con mucho a las desventajas. Entonces entramos un poco en el mundo de la teoría y de los conceptos que tenemos que manejar y ahí los tenéis, el broker, el cliente, los topics o temas, el concepto de suscripción y el concepto de quality of service o calidad del servicio. Entonces, bueno, ¿qué es el broker? No sé por qué lo han llamado broker, pero bueno, lo podéis entender todos. Es el servidor. El MQTT broker es el servidor que recibe los mensajes de todo el mundo. Tú cuando quieres emitir o publicar un mensaje, pum, se lo mandas al broker. Y el broker lo que hace es que agarra todos los mensajes y los enruta o distribuye o publica a los clientes apropiados. ¿A qué clientes? Bueno, a los que se hayan suscrito, lo vamos a ver después. Y luego el otro actor del MQTT son los dispositivos clientes. Son los dispositivos que se conectan al servidor para bien enviar los mensajes o recibir los mensajes a los que se hayan suscrito. Aquí lo tenéis explicado un poco de otra manera, pues es lo mismo. El broker es el servidor que distribuye la información a todos los clientes suscritos. Él recibe los datos y los distribuye y los almacena en la base de datos o los borra. Y el cliente se conecta al broker, sea para mandar una información o sea para recibirla si está suscrito al canal adecuado. Bueno, pues además de tener el servidor o broker y los clientes, tenemos los topics o temas. Entonces, en MQTT toda la información se organiza en una serie de topics o temas y están jerarquizados y tú te suscribes. Lo vamos a ver un poquito después, pero tú decides a qué te quieres suscribir para recibir información. Entonces, si yo me suscribo al canal Temperatura, pues siempre que haya un cambio de temperatura me manda la temperatura. Me puedo suscribir al canal Temperaturas de la Casa y siempre que haya un cambio de temperaturas en cualquier tarjetura de la Casa, me lo voy a recibir. O me puedo suscribir al canal PrimeraPlanta y siempre que pase algo en la PrimeraPlanta lo voy a recibir. Más o menos es eso. Lo vamos a ver después con un ejemplo más concreto. Pero para empezar y de manera simplificada, quedaros con que hay un servidor y hay un cliente. Y tú como cliente o puedes mandar la información o puedes suscribirte a un tema, temperatura, y cada vez que alguien mande la temperatura yo la quiero recibir y ya está. Así de servicio. Y luego hay un asunto que se llama el Quality of Service, que es el que dice un poco los telegramas, si se almacenan, si no, cómo se mandan, con qué prioridad, qué pasa si un telegrama se manda y no hay nadie suscrito para él, ¿qué hacemos? Todo esto es el QS o Quality of Service. Aquí lo tengo un poco explicado otra vez. Los topics son cómo se jerarquiza la información. El concepto de publicación es que yo mando una información al servidor y el concepto de suscripción es que yo le digo al broker, al servidor, qué temas me interesan, a qué topics, a qué asuntos me suscribo para que lo mande. Y luego en cada conexión, el detalle del Quality of Service, pues ahí veis cómo se puede utilizar una calidad del servicio de 0 a 2 desde se envía el mensaje una vez o se envía varias veces o se envía hasta que la entrega esté asegurada. Bueno, pues aquí este esquema que le debemos al señor Simón Euster, Simón A.Euster de la Wikipedia, pues creo que lo explica muy bien. Podemos tener en el medio un servidor o broker, en el lado izquierdo, según miramos, tenemos el cliente A y en el lado derecho el cliente B. Y entonces, pues lo primero que hace el cliente A es mandar un connect al broker, dice, oye, quiero conectarme y el broker le contesta un connect acknowledge o un connect ACK. Dice, vale, pues estás conectado. Lo siguiente que puede estar ocurriendo es que, por ejemplo, el cliente B le manda un publish, dice, quiero que publiques este dato y lo publiques en el topic o en el tema temperature barra roof, en el topic temperatura barra tejado y le dice la temperatura, le dice 24 grados y le dice que tiene una característica especial esta temperatura que se llama retain, que es reténlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues cuando el mensaje que llega al broker viene con la característica retain, significa que si no hay nadie suscrito a ese canal, a ese topic, pues que lo retenga, que lo guarde, que se lo guarde en el bolsillo hasta que alguien quiera saberlo. Si no tuviera el retain, pues el broker habría dicho, vale, 25 grados, muy bien, gracias, y lo borra. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, pues el cliente A decide suscribirse al topic o al canal temperatura barra tejado. Y entonces dice el broker A, pues muy bien, pues tengo aquí una temperatura que enviarte, pum, y le manda a un publish, le dice aquí tiene usted que alguien ha mandado los 25 grados. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, pues el propio cliente A puede publicar otra temperatura. En vez de la temperatura del tejado, pues el cliente A publica en el canal temperature floor, temperatura en el suelo, ¿no? En el suelo, 20 grados, ¿vale? Y luego, pues de nuevo, el cliente B tiene una nueva temperatura de comunicar a 38 grados, lo publica en el canal temperatura barra tejado, y pues el broker se lo publica al cliente A. Y le dice, pues sí, mira, aquí tú estabas suscrito a temperatura tejado, toma, ahí te lo doy, 38 grados. Y lo recibe el cliente A. Y finalmente se desconecta. ¿Entendéis? Bueno, pues este esquema intenta mostraros un poco el concepto del broker, que está en el medio, los clientes A y B, los topics, aquí tenemos dos topics o temas, el temperatura barra tejado y el temperatura barra suelo. Y el concepto de suscripción, ¿veis? Que el cliente A se conecta y se suscribe al canal de temperatura tejado. Si alguien escribe ahí, pues él lo va a recibir, ¿vale? Y ya está. Y, bueno, pues también veis un poco el concepto de retain, de, bueno, pues si no hay nadie suscrito, el telegrama se guarda, ¿eh? Por ejemplo, cuando el cliente A manda la temperatura del suelo a 20 grados, como no tiene el retain y, en principio, en este esquema no vemos que haya nadie suscrito, pues ese dato no se va a retener y se va a perder, ¿vale? Y aquí veis también, pues el tipo de telegramas que hay en MQTT y esto, pues realmente es maravilloso porque es que prácticamente solo hay cuatro, el connect y el connect acknowledge. Es un cliente que se conecta al broker y el broker que le dice, muy bien, te has conectado divinamente. El publish es voy a publicarme y el disconnect voy a terminar de conectarme y ya está, ¿vale? Me faltaría, perdón, se me ha olvidado. Bueno, y el suscribe, ¿no? El comando suscribe, faltaría aquí el quinto que es donde yo me suscribo a los diferentes topics, ¿vale? Entonces, bueno, como he dicho, que si un mensaje va a un topic o tema que no tiene suscriptores, por defecto se descarta, a no ser que el que lo mande lo marque con retain, ¿vale? Esto también, bueno, a nivel de broker se puede configurar broker con retain o sin retain, hay varias opciones. Bueno, y aquí explicamos un poco más cómo funciona el MQTT, pues un poco de otra manera el que veáis cómo es el círculo de conexión estándar o segura. Bueno, en el esquema anterior para no complicarlo no estaba, pero cuando uno se conecta y hace el connect y el acknowledge puede pedirte un nombre de usuario, una contraseña y un certificado de seguridad. Se asegura la comunicación, el tipo de calidad de servicio, etcétera, etcétera. Los telegramas pueden llegar a ser muy grandes y, bueno, pues finalmente está la comunicación entre el cliente del broker y sus suscripciones y sus publicaciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí veis cómo puede ser la comunicación bidireccional entre el broker y los diferentes clientes. Aquí hay pintados siete o ocho clientes. Y cómo, pues en un edificio se puede establecer una jerarquía de topics que me pueda interesar. Yo puedo tener el edificio, las plantas, las estancias, los controladores y los diferentes sensores y lo que estoy percibiendo y yo me puedo suscribir al topic todo el edificio, quiero verlo todo. O me puedo suscribir al topic planta 2 o me puedo suscribir al topic arduino y entonces veré todo lo que son cosas de arduinos o al topic Rappberry. O me puedo suscribir al, pues como ponía ahí, ¿no? Al edificio 1, planta 2, sala 0, arduino 0, temperatura, ¿vale? Pues, si veis aquí la jerarquía sería edificio 1, planta 2, sala 0, arduino, temperatura. Me puedo suscribir solo a esto o me podría suscribir al edificio 1, planta 2, a toda la planta. O al edificio 1, planta 3, a toda la planta, ¿vale? Y entonces esto hace que el protocolo es muy eficiente en ese sentido, en el sentido de que cada uno que tiene que publicar algo lo publica y ya y cada uno que quiere escuchar algo se suscribe y ya y recibe la información que quiere. Y yo creo que ese es el gran secreto y la gran potencia del MQTT, ¿vale? Y, bueno, pues había dicho al principio que muchas personas, yo entre ellos, confundimos la palabra mosquito con la palabra MQTT. Bueno, pues MQTT es el protocolo de comunicaciones. Y entonces, ¿qué es el mosquito? Bueno, pues en realidad hay muchos programas, muchas plataformas, mucho software para poner en marcha un servidor MQTT, un MQTT broker que he llamado. Básicamente necesitas un ordenador con Windows o con Linux o con el sistema operativo que sea que corra un programa y entonces se escucha por un puerto y se convierte en el broker y el servidor. Hay muchos programas que hacen eso y el más famoso, popular y usado en el mundo es uno que se llama Mosquito, ¿vale? Entonces, si hoy hemos aprendido una sola cosa, es que MQTT es el protocolo y Mosquito es el servidor o el broker, ¿vale? Miriam, ¿se me está entendiendo? ¿Has aprendido la lección? Miriam, quita el mute. Se te está entendiendo bien. Por ahí decía Raúl que se cortaba un poco. Sí, yo te entiendo en algunos momentos, pero en algunos momentos, ¿eh? Te he dejado seguir, pero... No, no me has parado. No, porque tampoco era... Tampoco era tanto... Bueno, entonces, como he dicho, hay muchos software, muchos programas para hacer un MQTT broker o servidor. El más famoso es Mosquito, pero hay otros, voy a hablar de alguno después, y se llaman Mosca, Moquete, Eclipse, IoT, en fin. Y estos son gratis. Y luego los hay también de pago, los hay comerciales de pago, hay lo que queráis, un ecosistema completo. Hemos perdido a Luis y me preocupa, Luis, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? No, no, estoy aquí, estoy aquí. Lo único que quité el vídeo para que no se cortase tanto. Vale, ¿tienes algo que añadir aquí a las cosas que he dicho? Es que algunas de las transparencias no son mías, son de Luis. Entonces, no sé si quieres explicar esta transparencia un poco. Esta la he explicado yo. No, entre las cosas que me llaman la atención a nivel técnico dicen que es un protocolo ligero y tal, pero después a nivel de comunicación permite tramas de 256 megas. Sí, o sea, que puedes mandar una peli por MQTT, un trozo de peli. En principio esto fue, como estabas tú, estaba más o menos asociado a temas de sistemas SCADA, entonces necesitaban cierta agilidad en las comunicaciones, para el tema de gasoductos. Ahora están en el tema de IoT para cualquier cosa. Claro, el tema es que son para cosas que no necesiten una latencia mínima, o sea, de ahí por eso los bucles, lo que estamos, si trasladas tú un poco las diapositivas para arriba, entre los pros y los contras que estábamos manejando antes. Vale, entonces, por ejemplo, las desventajas, los ciclos de transmisión, por ejemplo, el co-app, es otro protocolo que es competencia del MQTT, pero por el tema de latencias. O sea, los ciclos de transmisión, por ejemplo, ahora cuando veáis la demo, aunque bueno, sería una cosa específica, tampoco es que sea como tomar por un ejemplo, vemos que a lo mejor hay una ciencia de que yo lanzo un comando y se ejecuta, o que yo actúo contra el dispositivo cliente y veo que a lo mejor la respuesta puede estar a unos segundos. Claro, eso a ver, para cosas así de escala de tipo normal no hay ningún problema, pero si queremos a lo mejor en tiempo real, porque estamos hablando de IoT y estamos hablando a lo mejor, yo qué sé, de control de flotas o de vehículos o de lo que sea, pues a lo mejor esas latencias son excesivas. Vale, y después, otra parte también que se observa muy bien, que fue en una gráfica de árbol que dijo Chemi, es la difícil creación de una red global. Claro, y baja la diapositiva de la última o la penúltima, ¿qué entregas? ¿Dónde ves? Claro, aquí vemos que, por ejemplo, en un entorno local, pues sí, es más o menos asequible, pero si esto lo tenemos a nivel global, esto puede ser, claro, puede ser como llamamos un broadcast. Tú, por ejemplo, te coges a lo mejor y quieres recibir notificación del RAID y, bueno, recibes un montón de información que es inoperable. Entonces, bueno, si se analiza bien, si se ejecuta bien, si se estructura bien todo lo que son los topics, pues bueno, en el MQTT, pues sí, lo tienes bien parametrizado y puedes llegar a controlar ciertas cosas. Entonces, bueno, ya cuando hagamos ahora el mini taller os explicaré ciertas cosillas que, bueno, muchos de vosotros ya sabréis, pero bueno, siempre está bien recordado. Pregunta aquí José Antonio Rojos y a todas las temperaturas. Supongo que, bueno, ahora en el taller lo vamos a ver, si podéis darle respuesta. Sí, sí, en teoría, con esta jerarquía tú te puedes suscribir solo a las temperaturas o a los ruidos o solo a los arduinos o solo a las raspberries. En teoría está pensado para algo así, ¿vale? La verdad es que, bueno, lo vamos a ver. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios y si no se nos ha entendido y si tenemos más o menos el concepto claro, MQTT, protocolo de comunicación, necesitamos un broker, necesitamos un cliente, necesitamos jerarquizar la información y necesitamos suscribirnos a la información que nos interesa. No sé si hay preguntas. Y si no hay preguntas, pues la segunda parte de la presentación es qué cosas podemos hacer con nuestros controladores demóticos y MQTT. Miriam, me parece que hay alguna pregunta. Me dices si la respondo o sigo. Sí, no, Julio. Julio Cadenas, que te estaba dejando terminar. Dice que, pregunta que por qué es considerado un protocolo de IoT. Pues porque es un protocolo muy adecuado para el Internet de las cosas, ¿vale? Y es muy eficiente. Por ejemplo, utilizar TCP y IP para el Internet de las cosas o algunos otros protocolos entre las cabeceras, el encapsulado, la seguridad y tal. Para mandar un 1 o un 0, pues tienes que mandar un montón de información. Para explicarme, me parece que el payload, la carga media de una trama TCP y IP son 1.500 bytes. Entonces, nosotros, utilizar un protocolo que está pensado y optimizado para llevar una carga de 1.500 bytes, que son 1.500 octetos de unos y ceros, para mandar un 1, un 0 o una temperatura en 2 o 3 bytes, no es lo óptimo. Entonces, por eso se considera un protocolo muy ligero, muy flexible y muy ágil para el Internet de las cosas, donde tienes miles y miles de dispositivos y cada uno con su peculiaridad y cada uno con usuario. Es un poco el liote. En la documentación que os voy a entregar hoy en la carpeta que comparto todos los días con el PDF, la presentación del webinar de cada día, el vídeo y el audio, os he añadido un artículo que es de IBM, precisamente, un artículo de 10 páginas, que explica por qué el MQTT es el mejor protocolo o el más indicado para el Internet de las cosas. Os prometo que esto no estaba preparado. Bueno, ¿más preguntas o comentarios? Al comentario que tú dijiste en relación a la pregunta que nos han trasladado, también, que consume muy poca energía. Entonces, para temas de sensorización en el Internet de las cosas, para a lo mejor equipos que tiran de batería, pues este tipo de protocolo consume muy poca energía. También es uno de los que se va a dejar. Por ejemplo, yo me quedé gratamente sorprendido. Nosotros tenemos la báscula de WeThins y lo tengo conectado y todo el tema y a mí me sorprendía mucho que la báscula estaba dormida, te subías, te pesabas y pum, a la velocidad de la luz tenías el dato en el móvil o a través de FTT lo podías manejar una hoja Excel y tal. Y yo decía, imposible, yo no conozco ningún dispositivo que sea capaz de despertarse, conectarse a la Wi-Fi, levantar una conexión con un servidor, mandar el dato y dormirse y que esto fluya. Y me puse a leer y es que los de la báscula esta utilizaban MQTT para mandar los datos del PSOE. Es óptimo para eso. Sin embargo, otros dispositivos son mucho más pesadotes entre que se despiertan, levantan la conexión, mandan el dato, lo cierran con el servidor y tal. Pues, bueno, no sé, ahí lo vi, ahí me sorprendió y ahí lo vi. Supongo que estaría optimizado, pero es otra de las explicaciones. Bueno, pues, ¿hay más preguntas o comentarios o sigo? Sí, Martín pregunta que, es verdad, habéis mencionado que el transporte era sobre TCP y IP. Sí, la capa de transporte sobre TCP y IP, pero es que está súper optimizado. Supongo que utiliza un UDP o algo, no sé los detalles, pero es que va muy rápido, es muy, muy ligero. Envío el paquete y cierro. El TCP y IP está más pensado, abro la conexión, mantengo la conexión abierta, hablo contigo, te mando lo que te tengo que mandar, sigo hablando, te vuelvo a mandar otra cosa, sigo hablando y ya me callo. Esto no, esto es pim, pam, pim, pam, adiós. Pero sí, es TCP y IP, es verdad. No sé si aquí, técnicamente, Luis, no sé si los telegramas son TCP o UDP y eso le da más velocidad. Es que probablemente se lo hacen en UDP y eso. No, no. UDP, como no está orientado a conectividad, no lo barajan, solamente es por TCP. Es TCP, pero es muy, muy rápido. Es que no sé, hacen maravillas a nivel de capa 7. Lo hacen, es un protocolo a nivel de aplicación, claro, pero va por TCP y el tema es que, por ejemplo, no consume mucho ancho de banda, es bastante ágil y, bueno, por eso se funciona así. Es muy, muy ligero de procesar. No lo sé, la prueba, lo voy a explicar ahora después. La prueba es que la mayoría de los que nos ofrecen un cliente MQTT, por el mismo precio nos ofrecen el broker también, si queremos, y eso en el controlador domótico. Y eso es porque pesa muy poco, consume muy poco procesador, muy poca memoria y no es como otras cosas que son mucho más pesadotas. Bueno, pues sí, tendríamos que entrar en detalles muy técnicos para explicar por qué MQTT, aunque es nivel de capa de aplicación, capa 7 o capa 5 en TCP, y utiliza las capas 2 y 3, las mismas que todo lo demás, pero es muy, muy óptimo a nivel de capa de aplicación y por eso es tan rápido. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo implementamos con nuestros controladores domóticos sospechosos habituales de estos webinars y cosas de las que ya hemos hablado y algunas de las que no hemos hablado, pero hablaremos. Dicho esto, MQTT se utiliza muchísimo en muchísimos sistemas y no es solo de aquí. Lo único que hemos hecho con los controladores Z-Wave es que para hacer integraciones se han aprovechado de esto y lo han pegado. Entonces empiezo con nuestro querido Edomus. Pues aquí, agua. Yo he estado buscando y Edomus, lo primero, no te deja desarrollar tu propia programación o tus propios scripts y los que se pueden desarrollar están muchas veces limitados. De hecho, aquí el señor Luis Arturo que tenéis en pantalla es el primer peticionario de que le abran librerías que están sin implementar en Edomus a Benoit y a Baptiste en Edomus, porque tenemos una implementación que tenemos que hacer y le faltan un par de librerías al pobre Arturo. Así que no he encontrado así alguna solución, workaround o camino indirecto de utilizar MQTT con Edomus. Si alguien lo conoce, por favor que me lo diga y lo explicamos. No sé si en el chat que está aquí saltando alguien tiene que decir algo. No está Bruno en el chat. Así que en Edomus perdemos. Aquí por lo que, una cuestión, aquí por lo que me he documentado, bueno, como en Edomus tiene una parte de APIs que se puede hacer vía web, siempre puedes hacer consultas vía web. MQTT sí que te permite WestSocket. O sea, lo que te permite es a lo mejor hacer peticiones vía web, en este caso al broker, como si fuera una API directamente, para tú interactuar en cierto modo con los clientes o con el broker. Entonces, bueno, algo se podría intentar, pero he estado mirando los foros, he estado buscando en el Store si hubiera algún plugin y no he encontrado nada. No he encontrado nada, mientras que hay otras cosas, sí que he encontrado alguna cosa. Así que el Edomus, 0-1. Es de las pocas veces que cuando haces una comparativa el Edomus sale realmente perjudicado, pero aquí sale realmente perjudicado. Segundo, controladores de Fibaro. Bueno, pues aquí en Fibaro sí que en los foros hay algunas peticiones que he encontrado y algunos intentos de hacerlo con código en Lua. Sabéis que el Fibaro Home Center 2, el Home Center Liten no, pero el Fibaro Home Center 2 permite hacer dispositivos virtuales y esos dispositivos programarlos en un lenguaje de programación que se llama Lua. Lua es un lenguaje de programación. Lua significa luna en portugués o en brasileño. Es un lenguaje de programación que inventó un brasileño muy sencillito y muy ligero y es un lenguaje de programación de scripts que se utiliza mucho en Domótica y os animo a conocerlo y a aprenderlo porque se usa un montón. Sobre todo se usan los controladores Vera y los controladores Fibaro. Ya contamos en el webinar que hicimos de Fibaro y Miriam os lo puede corroborar que los clientes que tenemos más contentos con su controlador Home Center 2 son aquellos que hacen todo en Lua y se acabó. Ni bloques, ni reglas, ni nada. Una vez que aprenden Lua lo hacen todo. Pues ahí, un poco en la línea de lo que comentaba antes Luis, pues en Lua tienes WebSockets, puedes hacer peticiones HTTP y podrías interactuar con un broker y hacer cosas. Pero tampoco nadie se ha molestado en hacer una solución completa y publicarla en el market. Ya os había dicho que Fibaro tiene un market donde la comunidad de manera oficial o de manera oficiosa publica estos dispositivos virtuales ya programados y funcionando y busca SMGTT en el market y agua. Así que aquí hay agua también, menos que en la de Fibaro, pero agua. Pero sí que he encontrado intentos y peticiones en los foros por Francia y por España. Bueno, seguimos. Gidon. Bueno, pues Gidon es la plataforma francesa open source y con su hardware y su empresa detrás. Tenéis el Gidon Smart y el Gidon Pro. Los que quieran, pues tenéis el webinar sobre Gidon que ya hicimos. Incluso el webinar que hicimos sobre los usos y aplicaciones profesionales de esta plataforma. Y bueno, pues aquí sí, el Gidon tiene un market de plugins de pago o gratuitos. Y de MQTT, pues de hecho, hay dos plugins. Y bueno, me he decantado por mostraros este mejor que el otro porque este está desarrollado por Lunarock, que es el Ronaldinho de los plugins del Gidon. Es el que más plugins ha desarrollado, más fiable. Y bueno, pues nada. Lo que a mí me ha interesado también mucho es que este plugin, Gidon se convierte a la vez en broker y en cliente. Lo ponía ahí en francés, plugin permetan de comunicar el protocolo, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, si queréis, este plugin es cliente de MQTT, pero también se convierte en broker. Y en concreto, el broker que monta es el broker mosquito. Repito una vez más, el MQTT es el protocolo, el servidor o broker. Hay muchísimas formas de hacerlo. Una muy popular es mosquito. Pues este, con este plugin, pues podríamos hacer mosquito. ¿La demo que nos vas a hacer, Luis, es con Gidome y con este plugin? No, con el J, J-MQTT. Con el otro, ¿no? Me parece que es la versión... Sí, con el otro. Bueno, pues así veis el otro. Pero bueno, que sepáis que vas al market, pones MQTT y salen los dos. Y los dos son gratuitos. Lo que pasa es que escogí la versión... Yo como tengo la versión de Gidome en la versión 4, pues parece que da problemas este con la versión 4 y el otro no. Entonces, bueno, no sé si sería a lo mejor por culpa mía o... Pero bueno. Ok. Bueno, Miriam, ¿hay preguntas o comentarios? Me gusta mucho el comentario que ha hecho Aitor. Si lo puedes leer, está... Bueno, sí, Dina... A ver, que me... A ver, que me... Y Dina Yen también nos dice que un lugar recomendable, nos gustaría... Y bueno, mientras en preguntas y respuestas, Víctor dice que por lo que ve que todos usamos el J. Sí. Aitor, Aitor, un poco más arriba, te dice que la idea... Creo que la leas tú. No, le... Está curioso, gracias. Léelo, por favor, que luego en la grabación nos sale el chat y la gente... Es verdad, es verdad. Léelo, por favor. Dice... La idea de la distro Yonbian es que no tuviera que ser necesario conectarse por SSH a la Raspberry Pi para configurarla para la primera vez. En la partición bot se utiliza un fichero de configuración en el que se puede cambiar el idioma, la hora, la contraseña y el hostname. Hostname, perdón. Eso está bien. Vale, vale. Y dice Aitor que muchos de los cursos que damos tenemos problemas porque cuando se flashean 20... Claro, 20 Raspberry Pi, pues es difícil saber cuál es de quién. Eso es lo primero que quería solucionar. Sí, 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 sí. Es verdad. Este es el problema de cuando haces dispositivos iguales, pues cómo los personalizas. Es un problema de difícil solución. Bueno, pues si no hay más preguntas, continúo con el siguiente. O sea que aquí Yidon progresa adecuadamente. Le damos el aprobado muy, muy bien. Siguiente plataforma, SmartThings. Bueno, pues ya hicimos un webinar sobre SmartThings. SmartThings es el controlador domótico promovido por Samsung, que es nativo ZWiFi Zigbee. Y también es por Wi-Fi, por TCP y P. Y bueno, pues sí, hay una comunidad enorme. Tiene gran popularidad en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, pues sí se puede hacer. Está documentado para que el SmartThings se integre con Home Assistant con un plugin. Aquí utilizan el broker Mosca. No utilizan mosquito, ¿vale? No sé si recordáis, si no pues lo recuerdo, en el webinar de SmartThings os dije que había un portal, había una puerta de atrás donde tú podías generar tus propias aplicaciones o adaptar tus propios dispositivos. Bueno, pues en ese link que os pongo ahí, que es la parte de Home Assistant, está perfectamente documentado cómo puedes entrar en ese portal, en esa parte de atrás del SmartThings y cómo puedes configurarlo para que se vincule a Home Assistant donde montan un broker Mosca. Entonces, bueno, pues se puede hacer y es un poquito farragoso y un poquito técnico. Hay que arremangarse, hay que entrar por la parte de atrás, pero bueno, pues se puede conseguir. Y si alguien tiene un SmartThings y lo quiere vincular al MQTT, lo puede hacer. Y hecho para SmartThings y para el broker Mosca, se puede vincular prácticamente a cualquier broker. Bueno, siguiente controlador. Bueno, pues hicimos otro webinar y os hablamos de la plataforma de origen ruso, ZWayMe, otra plataforma de software libre y con controladores como el controlador POP. Esta plataforma no tiene un market de pago, pero sí tiene un market de aplicaciones, se llaman o plugins. Y entre ellas, pues tiene este controlador, tiene el poderle poner esta aplicación que se llama MQTT y, bueno, pues nada, funciona bien y no tiene mayor ciencia. Nosotros aquí sí que tenemos un proyecto en el País Vasco donde nos pidieron un controlador ZWayMe integrable en una plataforma IoT mucho más grande, un proyecto muy ad hoc. Y nos pidieron que tuviera MQTT y entonces pues aquí el controlador comercial más económico y con app MQTT que les ofrecimos fue el controlador POP con este plugin. Y lo están utilizando y hasta donde yo sé, pues contentos. ¿Eh, Miriam? No sé si tienes algún dato más de este proyecto, pero sí que ahí pusieron. Estás en mute, ¿eh, Miriam? Perdón, pero es que tengo mucho, donde estoy ubicada, tengo mucho ruido de fondo, gente pasando, entonces no, por eso nos quiero incordiar. No sé si sabes este proyecto que hicimos en el País Vasco con el controlador POP y MQTT, si tienes algún dato más. Pues yo sé que estaban contentos, nos pidieron información y les dije yo, el controlador no tengo nada que decir, el controlador funciona bien, la parte aceptable ya la tengo controlada. Y sé que con esta aplicación podéis integrarlo por MQTT con lo que queráis. Me dijeron, vale, vale, y pues ya está hoy. Sí, sí, ya está hoy, efectivamente. No ha dado problemas. Sin mayores historias. O sea que Zawayme, check, lo tiene, no hay problemas. Bueno, he añadido aquí un controlador que es de una empresa de Croacia, respaldado por la Telefónica de Croacia. Un controlador que se llama Zipato y que tiene pues su controlador, el Zipato versión 1, el Zipato versión 2 y el Zipatile. Y bueno, pues he estado mirando un poco también si se podía hacer. Es un requerimiento muy, muy fuerte de la comunidad. Hay un hilo larguísimo pidiendo esto durante años y finalmente pues ellos han dicho que se puede hacer usando la API REST de Zipato que está bien documentada. Había algunas quejas de que con el Zipatile no era tan fácil, pero bueno, se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer. También lo he comentado esto al hilo de... El otro día viendo el webinar en Francia de usos profesionales de la domótica mostraron algunos usos en escuelas y nosotros con Zipato tenemos hecho, mira, hoy que había gente de Extremadura, pues tenemos un responsable de educación en Extremadura que ha instalado Zipatos en varias escuelas para el control del clima y de las calderas y luego me dijo que usaba también Domotic, que voy a hablar de él después. Y nada, pues bien, contento. Este controlador en concreto a nosotros no es el que más nos gusta, Zipato, sobre todo por una razón y es que es fortísimamente dependiente de la nube. Pero como todos, tiene su público y sus fans y si alguien lo tiene y quiere hacer esto del MQTT, pues que sepa que se puede hacer también por un método indirecto, pero se puede. Y lo siento, pero no hay webinar de Zipato y no sé si lo habrá. Mirad qué cara está poniendo Miriam. Miradla bien. Bueno, continúo. ¿Hay preguntas? Miriam, ¿me paro? ¿Algo que explicar o sigo? ¿Y sabéis si MQTT también se usa sobre Bluetooth? No tengo ni idea. Luis, ¿tú sabes? No, no, no. Solamente sobre TCP y IP. Solo sobre TCP y IP. Vale. Bueno, sobre OpenHAB, pues bueno, OpenHAB es plataforma de software libre, agnóstica tecnológicamente, escrita en Java, de la que ya hicimos un webinar e incluso ayer hablamos un poco de Home Assistant y lo comparamos con OpenHAB. Y por supuesto, hay un binding para MQTT con todas las bendiciones. Y realmente, esta es una de las estrellas de la fiesta, ¿vale? La mayoría de la gente que utiliza MQTT, pues lo hace desde OpenHAB o mucha gente lo hace desde aquí, ¿vale? Y entonces, pues nada, de nuevo es muy sencillo. Aquí, cuando hicimos el webinar sobre Lora, pues Juan Félix nos explicó cómo el LoraOne y sus sensores Lora lo tenía conectado. Bueno, pues en realidad el servidor de Things Network que recoge toda la información de Lora y te la publica como usuario, pues es un broker MQTT, un servidor MQTT y tú desde tu OpenHAB te puedes suscribir al canal de tu sensor de apertura de puerta o tu sensor de temperatura o tu LED, lo que él nos explicó, y hacerlo funcionar, ¿vale? Entonces, estas tres transparencias se las he robado a la presentación del webinar sobre Lora y aquí, pues él nos explicó cómo en OpenHAB simplemente te instalas el Binding y en el Binding, pues aquí tienes que configurar el broker, ¿no? Pues ahora ya sí que sabemos en MQTT qué es el broker, qué es el servidor, pues el servidor de The Things Network de TTN es eu.thethings.network, pues lo tienes que poner aquí, tienes que poner tu nombre de usuario y tu contraseña de tu cuenta en ese servidor y suscribirte al canal que corresponde para empezar a recibir en OpenHAB tus datos, ¿vale? No he querido... Un inciso, Xemi. En relación a la pregunta que comentaron antes del Bluetooth y dije que va sobre TCP y IP, claro, ahora dices Lora, Lora también va sobre radio y la persona que me hizo la pregunta dirá, ¿cómo puede ser que ahí lo hayas integrado y va sobre radio? Bueno, lo que se está haciendo en Lora es que, en cierto modo, el concentrador de Lora, el que realmente tiene conexión TCP y IP contra la nube, o contra lo que quiera, es el que hace de broker, entonces hace de pasarela. Eso es. Todos los centros envían la señal de radio al concentrador y el concentrador es el que hace de pasarela de radio a TCP y IP y, en este caso, a MQT. Correcto. La secuencia es, el sensor Lora le manda la señal por vía radio Lora en 868 al Lora One que le corresponde en su celda. Este nodo o router de ocho canales Lora por la red internet se lo manda al concentrador de TTN que está allá en Amsterdam y ese es el que es el broker al que tú en realidad te suscribes. ¿Vale? Bueno, podríamos haber hecho un diagrama de la arquitectura, pero bueno, son muchas cosas. Bueno, pues esto sería con OpenHAB. Y el otro eje de la fiesta, como ayer hablábamos, ayer hicimos un webinar sobre Home Assistant y explicamos esta otra plataforma de software libre, agnóstica y con un potencial enorme, escrita en Java y que tiene su público y su comunidad incluso mayor que los fans de OpenHAB y, por supuesto, pues tienes el plugin para que Home Assistant sea un cliente, MQTT o puede ser un broker. ¿Vale? Ellos te hablan de que puedes tenerlo todo junto. Aquí te lo dice, cuando instalas el plugin puedes tener el MQTT broker embebido, pero aquí te dicen que separarlo es una recomendación para mayor estabilidad. Entonces, pues dice que utilices el MQTT broker add-on para instalarlo por separado. Que por un lado instales el plugin de MQTT, pero el broker que lo pongas por separado por estabilidad y por seguridad. Pero vamos, para cosas de andar por casa lo podéis hacer todo de golpe y va a funcionar. No tiene mayor problema. Bueno, pues os he hablado aquí de las dos plataformas estrella de software libre que utiliza la mayoría de la gente, OpenHAB y Home Assistant. Hay un tercer jugador en este mundo de las plataformas de software libre agnósticas tecnológicamente y es uno que se llama Domotic, Domotic Z, y que no hemos hablado de él porque a mí me parece que es una plataforma, un software demasiado de andar por casa. Este lo pones y, en mi humilde opinión, se te queda corto muy, muy rápido. Pero probablemente como software libre de entrada con un pincho USB, Z-Wave o Inocean, para empezar a jugar y empezar a probar, instalarlo en Windows es un minuto porque es un ejecutable que lo ejecutas y ya, creo que ni siquiera lo instalas. Entonces, corre un servicio, te conectas al puerto 80 y Domotic Z también tiene para ser un broker MQTT o ser un cliente MQTT. Y esto también lo traigo a colación porque el señor este de Extremadura, José Vidal, las instalaciones que hizo en los colegios las hizo con Zipato y el otro día hablé un poquito con él y me ha dicho que los últimos colegios ya los ha hecho con software libre y lo ha hecho con Domotic Z. Así que también tiene su público y también tiene sus posibilidades MQTT. Así que, bueno, pues que lo sepáis, ¿vale? Este software libre, de hecho, no hemos hablado mucho de él y no hemos hecho webinar, pues por lo que os digo. A mí me parece demasiado sencillo y demasiado simple, pero bueno, como software de entrada, pues también tiene su público y son muchísimos los clientes nuestros, Miriam os lo puede decir, que empiezan con un pincho y con Domotic y luego se pasan al Edomus o al Gidon o a otro controlador. ¿No es así, Miriam? Sí. Bueno, y aquí, bueno, pues en la documentación del Domotic Z, ahí lo veis, cómo ellos promueven que el Domotic Z se puede poner como cliente de un broker MQTT, de un mosquito, donde otras entidades también pueden mandar información. Ahí ponen el ejemplo de un Arduino, aquí lo veis. Y luego, cómo este MQTT puede conectar con Node-RED, ¿vale? Y esto es lo que preguntábamos antes, que algunas de las personas lo hubieran utilizado. Bueno, no tengo casi ningún conocimiento de Node-RED, pero hasta donde yo sé, pues Node-RED ya es una plataforma estilo IFTT, donde de una manera muy simple y muy visual puedo conectar diferentes servicios. Desde un MQTT, lo puedo conectar con Telegram o con Twitter o con un web server o con otras cosas. Luis, por favor, ilústranos sobre Node-RED un poquito, si puedes. A ver, Node-RED, yo lo he trabajado más para temas de ciberseguridad, porque también lo que te hace es un correlador. En cierto modo, tú coges un montón de registros o de eventos que te mandan los sensores y de una forma gráfica y muy facilía, pues entonces las relaciones entre ellos, haciendo a lo mejor razonamientos lógicos para que al final ejecute ciertas acciones. Entonces, eso lo puedes tratar tanto a la domótica como cualquier otra cosa. Cualquier de tus registros o eventos que tú analices, que te vengan de origen de cualquier sensor, de actuador o tal, con esto lo metes ahí y de forma, sin tener ni idea, haces un programa lógico que enseguida está muy bien. Bueno, pues nada, por petición al público, tomamos nota y a lo mejor explicaremos un poco, no de red, pero sí, yo he visto, pero hay cosas con plataformas y me interesa profundizar. Bueno, pues esto es un poco Domotic Z. Bueno, entonces, para probar no hace falta que vosotros montéis vuestro propio broker. Se puede probar con brokers MQTT que hay públicos donde tú pones tu cliente y puedes probar y ver cosas. Y hay bastantes. Aquí, nada, he hecho una pequeña búsqueda en internet y ahí los veis, os he puesto una lista de brokers públicos y brokers privados para hacer pruebas. No sé si alguien por el chat quiere aportar alguno más o algún broker sencillo para recoger temperatura o información meteorológica o cualquier otra idea rara, pues esto es lo más sencillo. Te puedes suscribir y, bueno, pues es una forma muy sencilla de probar. Utilizar estos brokers y aprender un poco cómo van. Bueno, y finalmente, pues le voy a ceder la palabra a Luis para que nos cuente su pequeño montaje que ha hecho con un dispositivo que también salió en el webinar de ayer, un Sonoff, que no deja de ser un relé encendido-apagado que lo manejamos por Wi-Fi y con un broker basado en Mosquito y con el plugin JMQTT de I-DOM. Esto lo va a enseñar Luis ahora después. Una pregunta que tiene Óscar, que bueno, se respondió ayer, pero Óscar Romero pregunta si una asista se puede instalar en una Raspberry Pi 3. Sin ninguna duda. Hay una distribución para eso. Aunque ayer dijeron que los de Home Assistant ya abandonan un poco las distribuciones de Raspberry, que el futuro es Docker, etcétera, etcétera, pero sin ninguna duda lo puede montar y la demo que tuvimos ayer estaba basada en Raspberry. Bueno, le invitamos a ver el webinar de ayer, publicado el sábado por la mañana, lo publicaré en nuestro canal de YouTube. Y si estuvo registrado, pues habrá recibido el mail con la información de la carpeta. Bueno, termino mi presentación. Más información, pues como siempre, el foro de Domótica Doméstica. Dentro del foro de Domótica Doméstica, pues he visto que hay unos 38 hilos hablando sobre este asunto del MQTT y sobre todo pues la comunidad hispana, pues como podéis imaginaros, sobre todo vinculado a GDON, a Home Assistant y OpenHAB, que son los que más fácil lo ponen para esto. Entonces os invito ahí a compartir vuestras preguntas. Y pues como decía antes Luis, pues aquí todo el mundo hablando del plugin, el JMQTT, el otro plugin de E. Y ya está. A ver, es TopShare y esto es todo por mi parte. No sé, Hasbian sí es Hasbian, justo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, está en el chat hay muchos comentarios al respecto porque sobre todo decía Alejandro Rodríguez que la primera vez que he escuchado hablar de MQTT fue una reunión sobre una cerradura electrónica que funcionaba con Bluetooth y pues le llamó la atención y luego le da la explicación muy bien a Héctor. Se lo explica bastante bien. Muy bien, le vamos a tener que dar la palabra. Bueno Luis, pues si quieres poner tu pantalla compartida y nos cuentas un poco la demo. Voy a poner una pantalla compartida. Me voy a poner de perfil. No sé si será mi mejor perfil, pero bueno. Entonces, por lo que has comentado, lo recordamos mientras tanto, el webinar de ayer lo vas a publicar el sábado por la mañana. ¿No, José Miguel? El sábado a las 9 de la mañana están todos publicados. Bueno, por historias que no cuento a contar aquí, pues el del lunes lo publico a las 4, el del martes a las 5, el del miércoles a las 6, el del jueves a las 7 y el del viernes a las 8. Así que hacia las 8 y algo ya están todos publicados. Pero el vídeo está editado y disponible en la carpeta pública que mandamos todos los días al día siguiente a las 5 de la tarde. El vídeo está disponible. Y en el foro de Domótica Doméstica, yo por diferencia a los que se han inscrito y han participado o no, y por diferencia a los usuarios del foro de Domótica Doméstica, en el foro de Domótica Doméstica tenemos un hilo creado para cada webinar donde se publica también la carpeta compartida y entonces tienen la presentación, el audio y el vídeo pues unos días antes que los demás. Y los que no se han inscrito en nada, pues el sábado tienen los canales de... En el canal de Domótica Da Vinci tienen todos los webinars. Ahora que os invito a suscribiros, al darle al me gusta o al no me gusta y a comentar. Bob Daniels pregunta sobre qué tipo de dispositivo se puede instalar el cliente. El software cliente, pues normalmente con cualquier dispositivo que corra un Windows o un Linux se va a poder instalar. No sé, Luis, si quieres decir algo a esta pregunta. El software cliente de MQTT. Dice, aquí, hasta en una cafetera, pues seguramente que haya cafeteras en MQTT, pero al final pues es un dispositivo con un pequeño sistema operativo, con una conexión Wi-Fi y la forma óptima de que te va diciendo la cafetera, el número de cafés que ha hecho, la temperatura, si tiene agua o si tiene o no tiene café, es MQTT. Eso probablemente sea así. Bueno, Luis, estamos en tus manos. A esta pregunta de dónde se puede instalar, el Sonoff, de por sí, tal como viene de fabricante, viene con un software que, bueno, es propietario de fabricante. Entonces, lo que yo he hecho es clasear, clasear el software y he cargado en este dispositivo, que es programable, pues una distro que es lo que se llama Tasmota. Tasmota está en el GIGAB y es una distro gratuita en la cual tú claseas, te indica cómo clasear y todo este tipo de dispositivos. De tal manera que una vez que has claseado, pues el dispositivo tiene su propio sistema operativo, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Esto sería este dispositivo que estoy... No sé si lo veis bien, ¿eh? Si no lo veis bien, me voy a decir, este dispositivo que veis aquí es un... Nada, es un interruptor. Es un interruptor que, bueno, yo ahora en la demostración, pues lo tengo en una lámpara, he cortado el cable, lo he empalmado a la lámpara y entonces la lámpara la acción y la apagó con este interruptor, ¿vale? Entonces, te da varias opciones. Una vez que lo has claseado con lo que se llama, con lo que sería el Tasmota, que es esto que os indico aquí, ¿vale? Son OctasMota y esta es la versión del Freeway que he claseado en este equipo, pues te da toda esta posible configuración. Este dispositivo es Wi-Fi, pues bueno, configuros aquí la Wi-Fi, te da la opción de también que sea, que hable MQTT, te da la opción de configurarlo con Domotic. Ah, mira, Domotic es popular. Lo suficientemente popular como que os hayan molestado en esta distro de ponerlo ahí. ¿Eh? Está bien. Entonces, bueno, aquí podéis hacer un montón de cosas. Entonces, en lo que sería la configuración, una vez que tienes la... Luis, te dicen por aquí en el chat que te toca actualizar ese Tasmota, te dice Aitor, entiendo que no le gusta tu 650. Ya lo sé, ya lo sé, pero bueno. También a nivel de configuración no sale a ningún lado. Dile, Aitor, que le estás esperando el día que salga el a torear. Sigue, sigue. Entonces, bueno, yo no sé si veréis ahora en la cámara una lámpara que la estoy poniendo aquí, que está conectado en el Sonop. Entonces, bueno, con esto lo que hacen es tratar y apagar. Y si, por ejemplo, vamos a la consola con el MQTT, vemos que estamos enviando continuamente las tramas de información al rocket. Pues, bueno, esto sería lo que sería el... Si lo diré, el topic. Con el topic aquí vemos todo lo que vamos enviando y vemos que estamos estructurados en fase de rango. Yo, por ejemplo, he puesto How para que fuese el principal, lámpara y después el estado y el resultado. Y entonces tienes Result, Power, tienes varios parámetros. Este orden de House lámpara podemos estructurarlo como nosotros queramos, en base a cómo queremos tener la información. Podemos poner, por ejemplo, luces y cualquier identificativo que nos venga a nosotros mejor a la hora de recopilar la información que solicitemos al rocket. Porque, por ejemplo, si yo quiero saber cómo están las lámparas, pues, claro, con esta estructura no lo veríamos. Tendríamos que cambiar el topic para que fuese un poco más genérico. Esto es jugar con ello y más bien. Entonces, por ejemplo, vamos directamente a la configuración. Lo que se hace es una configuración, en este caso, del cliente. No estoy tocando para nada el broker ni nada por el estilo. Entonces, la configuración que vemos aquí, pues, lo típico, aquí hay muchos valores que hemos comentado en la presentación. Tenemos, primero, la IP del broker, ¿vale? En este caso, yo lo tengo puesto en un broker local que está configurado en el propio Gidon que después viremos. En teoría, este equipo y esta IP le daría igual que el broker fuera mosquito, mosca u otra cosa o uno de pago. En teoría daría igual, ¿no? Daría igual, daría igual. O sea, esto puede ser una IP pública, una IP privada y el puerto, bueno, el que te indique. En la tabla que tú mostraste en la presentación, pues, ahí tenemos un montón de brokers gratuitos con los que probaríamos. Pues, ahí meteríamos esa configuración, ¿vale? Importante destacar que, por ejemplo, nuestra versión de Freeware solamente me permite validarme de forma anónima o con usuario y contraseña. Pero, en el caso de certificado SSL, TLS, pues, no me lo permitiría. Entonces, si nosotros escogemos un broker que solamente permitiese autenticación por certificado SSL, TLS, pues, no lo podríamos hacer. Entonces, bueno, para que lo veáis. Entonces, hombre, si estamos hablando de un ámbito local, pues, lo normal es que lo hagamos de forma anónima. O sea, si son máquinas que nos controlamos internamente, no habría ningún problema. Si estamos hablando ya que nos tenemos que conectar hacia afuera, pues, bueno, lo más seguro sería que fuese siempre con una autenticación, con usuario y contraseña, ¿vale? Bueno, y después ya si queremos hacer el top 10, pues, que por lo menos la comunicación, pues, es cifrada, ¿vale? Estamos hablando que en estos casos sería de sensorización, pero también, por ejemplo, con este dispositivo, con esta Freeware, también podemos hacer de actuador. O sea, nosotros podemos hacer que cualquier otro cliente actúe sobre nuestro dispositivo a través de MQTT, también le podemos mandar comandos, ¿vale? Para que entiende y apague la luz, en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, entonces aquí tendríamos el topic, que sería más o menos cómo representaría yo, en este caso, aquí el dispositivo, ¿vale? Y después, ¿cuál sería el full topic? Pues, muy bien, yo diría que sería house, después sería lámpara de despacho, que lo que habíamos visto también en los registros de la consola, y después el prefijo sería, pues, todos los parámetros asociados. Si vuelvo aquí otra vez a la consola, para que lo veáis mejor, ¿vale? ¿Veis? Sería el house, el lámpara y los parámetros asociados, ¿vale? Por ejemplo, hay unos que son de estado, en el que te manda una trama de datos en JSON, en el que puede ser traducido en JSON, o puede ser un dato que puede ser un 1 o un 1, ¿vale? Hay un montón de información que te va transmitiendo de continuación, ¿vale? Por empujar, lo que sea. Bueno, entonces, en este caso, ya tenemos el... Ay, perdón, nada. Tenemos lo que sería la configuración más o menos establecida. Esta sería la configuración de un cliente, la básica, no hay más. Podemos complicarla después, en el full topic como queramos, para dar más o menos información, ¿vale? Entonces, ahora vamos a lo que es la parte del broker. Entonces, el broker, en este caso, fue montado en el mismo... Mira, 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 que interesante, ahí lo vemos perfectamente, como tú, de host, le has definido el 1.3 y el broker lo tienes en la 192.168.1.3 también, que es el Gidome. Se ve muy bien. Exacto. Exacto, ¿vale? Entonces, si vamos al Gidome, ¿vale? Bueno, en el Gidome, en este caso, el plugin que yo he escogido es el JTT, ¿vale? Y el JTT te da una opción, te da la opción de gestionar brokers y la opción de gestionar, bueno, equipamiento, de hacer como si fuera un tipo de cliente. Productos en mercado, aparte de Sonoff, bueno, hay un montón, pero es que ya vienen a lo mejor... Sonoff como tal no hace MQTT, ¿eh? Estoy respondiendo a preguntas que nos están mandando. Esto es por el software que nosotros le hemos metido, ¿eh? El Tasmota, ¿no? Exacto, el Tasmota, ¿vale? Pero bueno, eso es buscar en Amazon o en cualquier otro lado, buscáis un montón, incluso buscáis por Google y tenéis un montón de... Y si alguien dispone directamente de MQTT sin plasear, que era lo que he comentado. Bueno, hay fabricantes que ahí vienen con ello integrado, ¿vale? Bueno, entonces, aquí tenemos el broker. Entonces, por ejemplo, en el broker podemos añadir un broker, en este caso ya teníamos este, y entonces en el broker, pues lo que nos permite este plugin de Gidon es, pues configurar, bueno, darle un nombre al broker. Si queremos decir el objeto de qué es hijo, pues bueno, le decimos el padre y tal, si está activo o no. Después también el broker como tal, también puede ser cliente de otro broker. Entonces también le podemos definir también un topic. Es decir, bueno, pues este es el topic que tiene mi broker, que es Gidon. Para que veáis el tipo de escalabilidad que puede tener, ¿vale? Y después el tipo de calidad de servicio. En este caso yo le he puesto el 1, que es, bueno, más orientado a conectividad. No es el 0, que solamente manda la trama y no pide respuesta. Pero sí que, por ejemplo, queremos interactuar con nuestros clientes, MQTT, lo normal es que tenga más o menos validación de respuesta, para saber si realmente lo has hecho. Y después, esto sería más o menos la configuración básica y un poco la más específica sería en esta parte de aquí, en esta parte de aquí del broker. Entonces aquí, si os dais cuenta, lanza el demonio. Aquí cuando lanza el demonio es el mosquito lo que está lanzando, en este caso, ¿vale? Bueno, como broker. Y esto te lo instala a nivel de RASO RIP, te lo instala el propio plugin o tú, si quieres, puedes coger los manuales que hay en Google y te lo instalas la distribución que hay para RASO RIP del mosquito, tranquilamente. Es muy sencillita y es siguiente, siguiente, siguiente. No hay mucho más que hacer. Y entonces aquí defines, pues, por ejemplo, la IP. ¿Cuál sería la IP? Bueno, en este caso yo puse por defecto todo lo que hay. El localhost, el puerto. Yo pongo el que hay por defecto, que esto también lo podríamos cambiar, no hay ningún problema, aunque por defecto siempre es el 1, 2, 3, 3. Después, bueno, la identificación de la conexión para identificar mi dispositivo o si se conectase a otro broker. Y después, el usuario y la contraseña, que en este caso yo no tengo nada puesto, es obligatorio. O sea, por si yo quisiera que todos los clientes que se conectasen a mis suscriptores, que se conectasen a mi broker, tuviesen usuario y contraseña, para hacerlo más seguro. Esto, a ver, lo normal sería que si es un broker de área local, o sea, de tu red local, pues, bueno, y solamente acceden tus dispositivos, pues, no le pongas nada, ponlo anónimo. Si accedas hacia afuera, lo normal es que te pidan un usuario y contraseña. Y después, el topic de suscripción, es decir, tú le pones el right, le puedes poner que sea todo lo que tú quieras, o decir, no, mira, yo solamente admito suscripciones a partir del house. O sea, todos los clientes que me quieran pedir algo, si no me dicen nada, les voy a dar del house para arriba, ¿vale? Entonces, aparecería el house y aparecería, por ejemplo, el dispositivo que pusimos, lámpara de despacho. Si tuviese otra lámpara, después la lámpara de salón, pues, aparecería la lámpara de salón y así sucesivamente, ¿vale? Y después, bueno, acceso a afuera. Y así tendríamos configurado lo que sería nuestro broker. Esto sería la parte de recepción de mensajes, publicación de mensajes y suscripción. ¿Vale? Si vamos para atrás, el plugin nos da la otra opción, que es la de publicar, en este caso, los clientes, ¿vale? O, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos controlar nuestros clientes o suscribirnos a alguna notificación, podemos hacerlo de forma manual, agregando un nuevo equipo o ponerlo en modo inclusión. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar este de aquí, ¿vale? Bueno, estoy aquí, os lo voy a mostrar. Si veis que va despacio o no lo veis, avisar por el chat. ¿Vale? Bueno. La configuración de este cliente fue la siguiente. Bueno, lo de lámpara de salón lo he puesto yo para más o menos tener un identificador. Le he dicho que solamente se escriba a los topics, que sea house, lámpara, salón, nada más. Esto va directamente contra el broker. El broker que le he puesto es el broker casa, que era el que había habilitado antes, porque le puse el nombre para identificarlo. ¿Vale? Y la calidad de servicio le he puesto la 1. ¿Vale? Mi broker como calidad de servicio da 1, pero también podría dar la 0. Si le pongo la 2 en este caso, pues no me lo va a admitir porque como mucho sería 0 o 1. No sé si me explico. ¿Vale? Y después, bueno, aquí estarían los comandos. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos comandos que veis aquí, por ejemplo, son comandos que va aprendiendo automáticamente el cliente que hace la suscripción contra el broker porque son los mensajes que le manda el broker en base al topic que nosotros hemos establecido. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay mucha información que a lo mejor nos sacuda y a nosotros solamente nos interesan dos tipos de información. Entonces, por ejemplo, aquí, si veis, aparece un montón de información. ¿Vale? Y yo solamente aquí he puesto, pues, he dejado vistas una, dos o tres, la que yo quiera. Pero bueno, vamos a hacerlo desde el principio para que se lo vea. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vamos bien de tiempo. Mira, si quieres, lo que puedes hacer es enseñarnos este que tienes funcionando. Enseñanos cómo funciona, enciende, apagas y luego lo borras y lo creas desde cero o le fuerzas a que lo aprenda. Que le haga la inclusión. Espera, espera, es que se está poniendo otro que no. Por ejemplo, mira, esto es un comando, ¿vale? Pues, ves, cruzaros todos los comandos que me está aprendiendo de este tipo. Que es automáticamente, cada vez que hago una actuación sobre el dispositivo, él manda por MQTT todos los mensajes al, en este caso, al broker. ¿Vale? Y después cualquier cliente que se haya suscrito a ese broker y haya un puesto que quiere recibir mensajes con un topic determinado, pues el broker indiscriminadamente se los manda a todos, directamente. Todos los que coincidan con ese tramo. Como yo he puesto para este cliente que quería un topic que fuese house, lámpara despacho, pues todo lo que es house, lámpara despacho, y lo que está por encima me lo manda. ¿Vale? Entonces, bueno, puedes saturar un poco. Entonces, lo que haces a nivel de este plugin de Gidon es, te queda solamente con lo que interesa. ¿Qué pasa? Que después, cuando esto lo ves en lo que sería la aplicación, ¿veis? La lámpara despacho solamente me aparecen estas dos cosas. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, si veis aquí la lámpara, puedo coger y mandarle apagar, y me apaga, y me actualiza, o con encender. ¿Vale? Si lo hago directamente desde el cliente de Gidon. Si, por ejemplo, utilizo otra aplicación, por ejemplo, yo les veis. Esto, imaginaros que es como si fuese una aplicación web desde fuera, porque esto me estoy conectando por web al dispositivo. No sé si lo podréis ver las dos cosas, pero, por ejemplo, ahora está en ON, pero si yo lo pongo aquí en ON, aunque no haya actuado desde el Gidon, automáticamente le manda el mensaje MQTT diciéndole el estado en el que está, ON. ¿Vale? Y los comandos que yo mande desde el Gidon al broker aparecen también en el dispositivo de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a entrarle otra vez aquí a encender. Si vamos al dispositivo y vamos a la consola, veo que desde el broker a lo que sería el cliente, le ha mandado... Perdón. El off y el off. El off y el off. ¿Vale? Y, bueno, no hay forma de saber quién ha dado la orden, si ha sido vía el interfaz web o si ha sido un comandante. Eso es lo malo que tiene esto. Es indiscriminatorio. Entonces, claro, tú le mandas y todos los usuarios que tenga te los reenvía. El protocolo es tan ligero. Vale. Pues, bueno, yo creo que ahora que hemos visto cómo funciona, pues si quieres puedes hacer lo que decías, de que lo elimines, lo pongas en modo inclusión y que tú operándolo lo vaya descubriendo. ¿No era eso lo que querías hacer? Exacto, exacto. Por ejemplo, yo ahora este... ¿Vale? A ver si me dejo ahora... Vale. Cojo. Esto de aquí voy a quitarlo aquí. Lo ponemos por... Ahí. Lo quito aquí para no tener que acargar con pedazos. Borro este. Borro este objeto. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, quiero... Y borro este también. Tampoco me. Lo estoy haciendo pruebas por ahí. Vale. Entonces, ahora, si nos muestras tú das Boar otra vez, vamos a ver que ya no hay nada. Entonces, claro. Ahora no hay nada. Y quiero incluir, pues, quiero incluir un nuevo dispositivo. Puedo hacerlo a mano. ¿Vale? Entonces, aquí pondría... Bueno, cualquier nombre, pues, pondría lámpara... Lámpara incluida a mano. Bien. A mano. Vale. Y entonces, aquí me pediría... Bueno, ¿dónde lo quiero alojar al objeto para que se vea? ¿Algún comentario? ¿Qué broker quiero consultar? ¿Veis? Este broker aquí es el de casa. Pues, le pongo este. ¿Vale? Y después, el topic. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo aquí pongo... Home. ¿Vale? Lo que le estoy preguntando desde este cliente... Desde esta... Aquí lo que está diciendo es una suscripción contra el broker. ¿Vale? Entonces, si de topic le pongo solamente el Home con el... ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando le llegue al broker, el broker va a ver que todas las notificaciones que vengan MQTT de cualquier cliente que esté con el topic House me las va a enviar a este objeto. Entonces, aquí no discriminaría nada. No podría saber si es de lámpara de una lámpara o si es de otra si tuviese más de una lámpara. ¿Vale? Entonces, lo normal aquí es que entonces ya identifiques más o menos con el topic que tuvieses. Es un poco más específico. ¿Vale? Por eso os dije yo que en este caso hay que jugar con el topic cómo lo quieras hacer, cómo quieres gestionar tus elementos. Si tú, por ejemplo, en vez de estar hablando de una lámpara estamos hablando de sensores de temperatura de una casa... Pues entonces para todos los sensores de temperatura de tu casa pues pon Home, sensores de temperatura y después le puedes poner otro topic más que fuese la descripción de cada uno de los sensores. De tal manera que si tú, por ejemplo, en este objeto pones Home, sensores de temperatura y lo paras ahí, cualquier notificación de los sensores te van a este objeto y verías todas las temperaturas de tu casa identificadas por un nombre. Por poner un ejemplo. Entonces, sería aquí le diría también la contraseña o la contraseña de servicio que quiera y ya está. Y más o menos, bueno, de comunicación aquí es por si quiero cambiar el icono o poner de algún lado entonces, bueno, este plugin te viene con varias cosas pues pongo un relay. Le digo que esté activo, le digo que sea visible ¿vale? Y lo pongo Word. Y aquí lo estoy metiendo a mano, ni más ni menos. ¿Ves cómo estaría configurando un cliente? Entonces, bueno, entonces el comando me está diciendo que ya, por ejemplo, aquí no hay ningún comando pero va recibiendo alguno. ¿Ves? Por ejemplo, una petición que ha recibido. Pero si ahora, por ejemplo, activo algunas cosas aquí en el dispositivo como tal, interactúo con el dispositivo, por ejemplo, voy a apagar la luz, pues automáticamente aquí, cierro fresco. ¿Ves? Van apareciendo más mensajes asociados a ese topic. ¿Lo veis? Entonces, Power On, Power On y va recibiendo más información que es todo lo que realmente está notificando el dispositivo asociado a este topic. ¿Vale? Esto sería la forma manual. Escogí este plugin también porque también para los que a lo mejor no tienen mucho conocimiento, les viene bien en el sentido de que si yo ahora, por ejemplo, bueno, esto ya estaría así. Vale. Aquí, si os dais cuenta, solamente estamos cogiendo y metiendo notificaciones. Estamos haciendo el tema de sensorización solamente, solamente recibimos información. ¿Pero qué pasa que debemos interactuar en este caso con el dispositivo? Pues, hay un topic específico que vale, no te lo muestra el cliente. En este caso, lo ves aquí en la consola o lo ves directamente por la destrucción del fabricante. Por ejemplo, aquí en la consola, ¿vale? Te estoy diciendo que hay unos comandos, hay un... Bueno, sería coger, añadimos aquí un nuevo comando de acción, ¿vale? Decimos que la opción que sea una acción, ¿vale? Decimos el topic, ¿dónde lo tenemos que ir a buscar? ¿A buscar? En este caso sería... Y aquí pondríamos... ¡Ay! No me acuerdo cuál es el... Bueno, el que fuera, no te preocupes, lo entendemos. Y entonces aquí lo que haríamos sería interactuar con el... con el dispositivo, ¿vale? Pues, esto sería una acción. Borramos. Esta es la opción a mano. Ahora vamos a la opción descubrimiento. Exacto. Opción descubrimiento. Pues, bueno, esto lo ponemos modo inclusión, y entonces yo le estoy diciendo al broker que me mande toda la información que encuentre por ahí. ¿Vale? Entonces ve que hay, por ejemplo, un dispositivo, ya me he encontrado uno, ¿vale? Que está y me lo coge con el topic básico, el de house, el que por defecto yo ya he puesto. ¿Vale? Entonces, mira a ver qué es ¿vale? Y mira a ver qué tipo de comandos, qué tipo de notificaciones he recibido. Entonces, fijaros, ¿ves? He recibido, porque como el topic era house, he recibido la notificación de un dispositivo MQTT que tengo suscrito al broker, que es Lampara Despacho, y de otro dispositivo que es Lampara Salón. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, para poder discriminar este objeto y asociarlo solamente a un dispositivo cliente que esté suscrito al broker, pues entonces lo que hacemos es cogemos y aquí, pues ponemos, pues en este caso la que más nos interese, Lampara y Despacho. Y aquí ponemos también, en este caso, el nombre que queremos dar. Despacho. Y entonces aquí, ya en los comandos, solamente podríamos eliminar las que no nos interesasen, en este caso sería de Lampara Salón fuera y fuera. Y ahora, si interactuamos con la Lampara Despacho para más o menos que haga transferencia de mensajes, encendemos aquí y entonces aquí, en este momento, cuando actualicemos, aparece solamente toda la información. Bueno, aquí, me ha salido Lampara Salón. Se han colado dos. Me ha salido dos porque no lo he metido. Ah, porque no lo he guardado. Sí, no lo he dado a guardar. No lo he dado a guardar. Vale, entonces no me lo he dado a guardar. Bueno, aquí vemos el comando. Entonces aquí, actualizamos otra vez. A lo mejor tienes que eliminar los de Lampara Salón primero. metamos los de Lampara Salón, guardamos otra vez. Vale, y ahora, por ejemplo, si le meto, le voy a dar otra vez para que sea un poco de chicha. Ahora todavía no han mandado ningún mensaje. cuando manda el uno lo irá a mostrar. ¿Ves? Ya va saliendo otro. Vale. ¿Veis más o menos cuál es el... así, de manera muy resumida, ¿eh? Muy bien, Luis, pues yo creo que está que está claro como ejemplo y es más que eso. Muchísimas gracias. dudas. Dudas que os os puedan que os pueda surgir o más o menos así veis todo el proceso de cómo, bueno, a ver, en este caso con Gido, después a lo mejor con... Vale. Bueno, aquí hay un par de comentarios en el chat que ha hecho Aitor y Turriod muy interesantes. No sé si Aitor si quieres levantar la mano y decirnoslo tú, pero dice que lo bueno y lo malo de MQTT es que no define cómo se hace el modelado de la información y que queda en manos del usuario. Ahí lo habéis visto, ¿no? Que tú puedes ir haciendo la jerarquía o puedes decir que te la aprenda. De ahí que hayan salido varias, entre comillas, estándares, ¿no? El de Home Assistant que es el que usa Tasmota, Sparkplug, Homi, bueno, pues hay varios que te ayudan un poco con esta jerarquía. Y luego dije también que como cliente MQTT de escritorio nos recomienda MQTT Explorer, ¿vale? Escrito MQTT guión medio explorer.com que es libre y multiplataforma. Entonces, pues nada, muchísimas gracias Aitor por la recomendación y si quieres levantar la mano y contárnoslo tú en vivo y en directo pues mejor. Dice Filip que ve con satisfacción que se ha convertido allí. Creo que has pinchado en hueso, Filip. El problema de Luis es que es totalmente agnóstico y agnóstico practicante. Intenta que los demás sean agnósticos. Bueno, sí. ¿Sabes lo que pasa, Filip? Es que en realidad esta demo con Edomus no la podíamos hacer. ¿Por qué no se puede? Entonces hemos pasado al plan B. Muy bien. Bueno, pues si tenéis más preguntas, consultas o comentarios o alguien quiere decir algo, le damos la palabra. Preguntas no hay de momento. Y si no, pues vamos terminando por hoy y hoy vamos a terminar a una hora razonable y vais a poder merendar, que no está mal. Es que todos los días nos pasamos de la hora de la merienda, por eso lo digo. O sea que, que bueno. Bueno, pues solo una cosita más. Como había dicho, si comparto mi pantalla y os enseño. Bueno, pues aquí tenéis lo prometido es deuda. View full screen. ¿Veis mi pantalla, Miriam? Sí. Bueno, pues este artículo me ha gustado mucho de todo lo que he leído para preparar el webinar y os lo he compartido en la carpeta y explica muy bien lo que preguntaba alguien de que por qué MQTT es uno de los mejores protocolos de red para el Internet de las cosas. Explica los conceptos que hemos explicado aquí bastante bien y algunos detalles técnicos más, lo cual os puede venir bastante bien y bueno, pues creo que soporta o respalda bastante bien pues todas las cosas que os hemos contado. Y poco más. Bueno, aquí comenta también el señor Raúl Carretero que si los Sonoff Mini son MQTT ya de serie yo creo que no, hay que reflasearlos también, ¿no? No, hay que reflasearlos. Todo lo que venga al Sonoff tiene que reflasearse. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, que tengáis un muy feliz miércoles. Gracias a todos por estar ahí, 65 personas ahora mismo y a ver, Bob Daniel, caso de uso con Gidon, bueno, lo acabas de ver, aquí Luis tiene la luz del despacho y la luz del salón con el Sonoff y sobre todo muchísima gente lo utiliza para cuando tenemos sistemas complejos pegarlos entre ellos, pegarlos, unirlos, vincularlos, integrarlos con MQTT muchas veces es el camino más rápido y más sencillo. Lo dicho, nos vemos mañana, que tengáis un muy feliz miércoles y mañana pues volverá a estar Luis y hablaremos de las casas solares, de la casa solar de baja entalpía y de cómo vamos a meter control. Miguel se nos ha ido. José, Miguel se nos ha ido. ¿Qué le vamos a hacer? Está en ello. Arrancando, está arrancando. Arranca el coche. ¿Se refiere a que nos vemos mañana, por supuesto? Bueno, seguimos ahí con su ruidito. Hemos escuchado los últimos 30 segundos. José Miguel, que mañana nos vemos efectivamente con el proyecto de San Salpi. Estará Luis, por supuesto, estará Omar Suárez. También tendremos a Andrea. ¿No, Luis? Entonces, yo creo que va a ser bastante enriquecedor y nos van a dar muy buenas, muy buenas ideas. Y poco más, que mañana se anime la gente. Creo que estoy de vuelta. A largo más. Pues nada, estoy de vuelta para desearos un feliz miércoles. desearos que nos vemos en las redes y que nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Hasta mañana. Saludos. Chao. 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 Gracias por ver el video.